La Corte Suprema de Justicia abrió indagación penal contra tres congresistas por presunta participación en un caso de posible corrupción que se había gestado en torno a los dineros de la implementación del Acuerdo de Paz. Uno de los legisladores es el cesarense Alfredo Apecuello del Partido Conservador, quien habría cobrado coimas para la ejecución de los proyectos de OCAD Paz. En una decisión judicial que se filtró la noche de este lunes quedó confirmada la apertura de una indagación penal contra tres congresistas por presunta participación en un caso de posible corrupción que se habría gestado en torno a los dineros de la implementación del Acuerdo de Paz. Los legisladores vinculados penalmente al expediente bajo la figura de investigación previa son Guadid Manzur, Yamil Hernando Arana y Apecuello Baute, todos del Partido Conservador. De acuerdo con el oficio 5318 de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, los tres legisladores deben explicar si tienen o no que ver con una presunta red de corrupción que habría cobrado coima entre los 2 y el 12% para la adjudicación de dineros de regalías para los proyectos previstos por los llamados OCAD Paz. En el mismo oficio aparece una citación para el 1 de agosto a las 2 y 30 de la tarde, el ex consejero de posconflicto Emilio Archila Peñalosa como parte de las prácticas de pruebas que se requieren para el expediente abierto contra los tres legisladores. Si bien Archila siempre ha dicho que le dio trámite a las denuncias que llegaron hasta su despacho en torno a esas posibles irregularidades hechas públicas tras una publicación de un medio de comunicación y que no tuvo nada que ver con ningún tipo de caso de corrupción, la Corte si quiere escuchar su versión directamente. Incluso el pasado 8 de julio Archila fue citado a la Fiscalía para declarar por un expediente que el ente acusador sigue por este mismo escándalo. Además, aunque ahí no está relacionado el ex consejero del gobierno saliente de Iván Duque, la Contraloría procesa fiscalmente a nueve alcaldes por posibles desviaciones de recursos del OCAD y ha llegado a plantear que podría existir un cartel dedicado a generar este tipo de desfalco. Ricardo Rojas Osorio, Especialista en Moda Masculina y Femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, Confección y Elegancia